Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias. Hoy quiero dar las gracias al usuario AlexSP2 porque en un comentario me dio una idea que a mí me parece interesante que es hablar sobre cómo me sientan las drogas tomándolas con o sin gente. Y es que en realidad me parece importante porque varía tanto que muchas veces es mayor la diferencia de estar a gente a estar sin gente que entre diferentes tipos de psicodélicos o incluso de otras drogas, por ejemplo. Empiezo hablando del cannabis. A mí el cannabis cuando estoy con gente, pues recuerdo que al principio me desinhibía bastante y me hacía más charachero y tal, y me había ayudado bastante a nivel social. Pasado un tiempo me volvió bastante paranoico y tenía fobia social y así no lo pude tomar con gente durante mucho tiempo. Luego volví otra vez a poder fumar con gente. A veces me dan más chispa, me hacen más gracia las cosas, le veo más gracia a las cosas y se me ocurren igual cosas más graciosas y tal. Y no solo porque a mí me lo parezcan, sino porque veo y hay gente que incluso no fuma y que me comenta, hostia, cuando le das a eso parece que te has puesto a entrar en el modo vídeo que te pones allá a hacer sketches en directo. Pero también es cierto que me da bastante fobia social y como yo tomo ansiolíticos de todos modos, pues bueno, pero aún así tengo que tomar más ansiolíticos de lo habitual, si estoy con gente. Y aún así a veces sigo teniendo problemas de fobia social y así. Paranoia rara vez me da. Así el rollo paranoia, paranoia de esta peña me quiere matar. Claro, me ha dado alguna vez, pero no es lo más común. Cuando lo tomo con otra persona, por ejemplo, yo a veces cuando se me va la pinza tengo un brote de paranoia así raro, que son un poco comunes, pero a veces los tengo, igual entre dos y cinco veces al año, como mucho. Pierdo el norte. Igual cinco veces al año son muchas. Menos. Pero, pierdo el norte. Pero siempre me pasa con una persona cercana. No me pasa de ir por la calle y pillarme una paranoia con el pavo aquel, o en un bar, o lo que sea. Es con una persona muy cercana, con la que pasa mucho tiempo normalmente, y a la cual parece que de repente le he visto su verdadera cara y he entendido por qué todo esto, todos estos años, y me ha estado engañando todo este tiempo y de repente todo empieza a encajar con esto, con esto, con esto, y puf, te da. A un paranoico a veces se me ponen a discutir y intentar explicar que no sé qué, y yo cuando estoy bien en otros momentos le digo, mira, cuando me veas así, pasa de mí. Si quieres, dame tu opinión, para que yo tenga ahí en el fondo de mi mente tu opinión, que igual en algún momento me sirve de algo. Pero, cuanto más intentes rebatir lo que yo estoy diciendo, o añadas datos, o no sé qué, más cosas me estás dando a mí para agarrar, retorcer, y convertir en un dato más que demuestra que tú eres un no sé qué. Entonces, en esos casos muchas veces me sugieren fuma cannabis, anda y tal, y yo en ese estado de mente retorcida, paranoica, hay algo que me empuja y me dice, no, no fumes eso, no fumes eso, es como si yo considerara que el tema de relajarme y verlo un poco más calmo y fumado, me va a dar una perspectiva un poco más realista de la situación, y que eso, de alguna manera, esta persona que es tan... paranoica, ¿no? Y que ella a sí misma no soy paranoica, pero que está considerando que esa otra persona tiene unas malas intenciones o algo, a ese Andrés Olo parece que le parece, eso lo que me va a hacer es ablandarme y me va a empezar a ir ja, 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 echarme risitas todo fumado, y me va a hacer olvidarme de lo terrible que es esta persona, y entonces, de alguna manera, hay algo que me frena a la hora de fumar, en cuanto fumo cannabis, el 90% de las veces hace chas, y se me pasa la paranoia ipso facto, cuando es así, trato de persona a persona, paranoia de ese tipo. Alguna vez no me ha funcionado, y con opiáceos u opioides o así, que se me pasa, pero normalmente con el cannabis se me pasa. y luego cuando estoy solo, pues me vuelve generalmente más creativo, me activa, a veces no sé qué hacer, y estoy bloqueado ahí, porque hago esto, no hago esto, no sé qué, no sé cuánto, y es fumar, y largarme ya por la puerta de hacer algo, o decidir, bueno, pues voy a hacer música, o a veces estoy a punto de salir, porque joder, no sé qué hacer, no me apetece salir, pero que en casa no sé qué hacer, y escoger fumar voy a salir, y digo, espera, te un momento, que a mí no me apetece una puta mierda salir, salía como último recurso, pero me voy a poner a hacer música, o me voy a poner a hacer no sé qué, y me centra bastante. Luego me quita mucho la tristeza, mucho, casi siempre, luego me hace más creativo, a la hora de hacer vídeos, música, si me voy por ahí, se me ocurren fotografías en sitios donde me habría pasado de largo, toco mejor la batería, sin duda, alguien dirá, no, eso es porque estás fumado, y luego piensas que no, coño, que yo grabo las cosas, y luego comparo, igual que cuando grabo vídeos, estando puesto, y me parece que algo es interesante, luego lo veo sin estar puesto, y veo si realmente era que me parecía interesante, porque estaba puesto, o si realmente tenía un interés más allá de eso, y a veces se dan ambas cosas, o sea, a veces, ambas cosas se dan, a veces. sí, me da bastante más chispa, y bueno, nada más, nada más, hace tener a veces ideas interesantes, al estar con gente menos, porque me distraigo más, pero, y a nivel creativo, con otra gente, pues hombre, me limita un poco, porque la gente me distrae, pero también el humor, es arte, y creatividad, así que, el estar de broma con tus colegas, también es hacer arte, los psicodélicos, los psicodélicos, yo los tomo, prácticamente siempre solo, las veces que no, es algo muy excepcional, mayoritariamente la gente me distrae, yo quiero pensar en mis cosas interesantes, ellos me están hablando de sus cosas, que pueden ser muy interesantes también, pero yo de tus cosas, puedo hablar cualquier otro día, y de estas que se me pasan por la cabeza a mí, no, entonces, me distraen, a la hora de, hacer introspección, y luego si me pongo a grabar vídeos, y tal y cual, pues ya tampoco puedo estar con gente delante, con lo cual me impiden parte de mi trabajo, y bueno, lo bueno, pues, que a veces es gracioso, estar con otra persona, a veces, pero yo me río solo, igual, la verdad, me río más, la mayoría de las veces, tengo que estar un poco pendiente, de la otra persona, porque, la inmensa mayoría de la gente, está menos acostumbrada, que yo a los psicodélicos, entonces tienes que estar un poco pendiente, de que el otro no le den para allá, y que está confuso, y que tienes personalización, y que no sé qué, no sé cuánto, y es joder colega, que cuando tomo esto con alguien, ya asumo que de antemano que vale, va a haber, que voy a trabajar, a trabajar con esta persona, para que no le pase todo eso, que no siempre, pero, bueno, los disociativos, también los tomo prácticamente, siempre solo, ya incluso con menos excepciones, que los psicodélicos, yo no me tomo una cosa de estas, que tomo así de vez en cuando, igual que los psicodélicos, yo es que si tomara psicodélicos, todas las semanas, pues bueno, pues un día lo tomo con gente, otro día sin gente no pasa nada, pero cuando tomas algo una vez, cada dos, cuatro meses o así, pues yo quiero que ese día, salga lo más redondo posible, a veces no, pero, y con los disociativos, pues como los tomo incluso menos, y como son además una experiencia, que para mí, me aporta todavía menos, si estoy con otra persona, porque con otras personas, a veces los psicodélicos, te pueden generar, generar cierto tipo de empatía, de forma que entiendas mejor, su situación y tal, en ese sentido, sí, pero bueno, pero los disociativos, que encima son, de mira, yo no estoy aquí, yo no soy yo, yo nada, sabes, tú estás ahí, tú no eres nadie, pues, pues menos todavía, sabes, porque no me va a ayudar en nada, yo no quiero hablar contigo, yo estoy aquí, intentando no ser yo, intentando no ser nadie, intentando no ser, y el hecho de que esté ahí alguien, pues, si no eres consciente de que está, y de repente lo eres, te corta el rollo, si está y te habla, o dice cosas, pues te corta el rollo, y generalmente la gente dice cosas, o se encuentra mal, le dan para allá, tienes que estar tú, pendiente de la persona, que yo, por cierto, no sé qué me pasa con los asociativos, que me tengo unas dosis altísimas, que no son peligrosas para, o sea, no mueres ni nada, pero, en cuanto a lo que son efectos psicoactivos, son dosis altísimas, y yo, tío, tengo un control sobre lo que ocurre en mi mente, no sé qué, mi estado, tal y cual, pero que es una cosa que digo, yo quiero perder los papeles, alguna puta vez en mi vida, que por cierto, el otro día los perdí, por fin, con psicodélicos, mira que hacía años, tío, estaba yo ahí, tomé LSD, 1P LSD, tomé bastante, y luego fumé, fumé una pipa de María, y me vi en una situación, algún momento ahí, en el que yo no entendía nada, de lo que estaba pasando, y, y veía, sí, muchos fractales, y, fenómenos en todo, ópticos de estos y así, estaba un poco preocupada, porque decía yo, uy, y si hago esto, o dejo de hacer esto, va a pasar algo, y yo mismo me decía, mira, tú no te vas a poner a fumar esto, estando de triple, en el borde de un acantilado, aunque decía, a veces lo haces, pero, hoy no, hoy no, aquí hay árboles, y hay suelo en este, ante la duda, no hagas nada, si, 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 si estás incluso un acantilado, si no te mueves, no te vas a caer, y si estás, en un, en un, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero estuvo bien, joder, un poco de confusión, por fin, coño, tanto tenerlo todo tan jodidamente controlado, toda mi vida, que me pongo hasta el culo de cosas, de disociativos, mezclados con psicodélicos, y yo sigo ahí, teniendo la sensación de estar muerto, no sabiendo muy bien si estoy muerto o no, y me la pela por completo, y pienso sobre cosas, y si quiero, espabilo, y hablo totalmente normal, cojo la cámara, y grabo algo totalmente normal, totalmente lúcido, con un poquito más de dificultad para pronunciar, pero, sin ningún problema, y también me pasa, pues eso, que cuando estoy con gente, con los asociativos, igual si estoy como un ciego de la hostia, es fácil que me hagas salir de mi estado, y que yo sea capaz de solucionarte el problema, porque tú igual estás muy pasado, y no te enteras de nada, y yo sí, entonces tengo que hacer de papá, del que toma disociativos también, y al final acabo haciendo de papá, más veces al que quisiera, con los opiáceos, también prefiero estar solo, porque eso para mí es un rollo de bug, ahí a meterme en medio, en un rollo medio onírico, sueño realidad, estar a gusto, y no quiero que me estés hablando, y me estés dando la vara, recuerdo la primera vez que probé heroína, que tenía 19 años, o así en el 99, y fui a la casa de unos colegas, estaban ahí fumando, eran 5 o 6, y me dijeron, ¿quieres? y me dijeron, fumé allí, tío, estaba ahí sentado, todo el mundo, yo intentando hablar con la gente, y todo el mundo más moco, quedaba, pero qué puto aburrimiento esto, tío, tomé algunas veces, los años siguientes también, y yo decía, ¿qué pasa? en el término de esto, que es puto aburrimiento, una vez, estaba puto aburriéndome, en casa de unos colegas, y, y entonces dije, bueno, ¿cerráis los ojos a vuestro rollo? pues vale, yo un poco también, ¿cerráis los ojos a vuestro rollo? y dije, esto es, esto es el tema, que a mí no me hacía gracia los orpeáceos, porque me parecían aburridos, pero es que el tema no es, pararte de chacha, tío, el tema es, uuuu, entonces, para uuuu, pues también, no quiero que me moleste nadie, prefiero estar a mi rollo, y si me salto, salgo de una insonación, narcótica de estas, que sea, por algo, que no sea nadie interrumpiéndome, con los estimulantes, y los empatógenos, como el MdM-A, y el, y el A6-OB, y el MdA, y todo eso, incluido también el GHB, entre los empatógenos, aunque sea un depresor del sistema nervioso, pero es un empatógeno al fin y al cabo, pues sí que prefiero estar con gente, la inmensa mayoría de las veces, he tomado MdM-A alguna vez solo, y he tomado, y he tomado, F... 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 Metilona también solo, y he tomado... a veces he tomado Ruricen, o sea, esto, metilfenidato solo, bueno, alguna vez creo que me metí coca solo, ¿o no? Sí, en un festival una vez, sí, creo que cosa... ¡Pfff! La coca... Bueno, generalmente estas cosas las tomo con gente, porque como en sí, excepto los empatógenos, en algún sentido, a veces, no tienen mayor interés, pues... los tomo con gente, porque si no, es un puto aburrimiento, la mayor parte de las veces, a no ser que te pongas a hacer música, o algo así, además son muy engañosos, porque... a mí por lo menos me da la sensación de que aquí yo va muy bien, y luego lo escucho y digo, ¡pfff! ¡Qué puta mierda, tío! Te has pasado aquí horas y horas y horas perdiendo el tiempo, drogante, con una de las drogas más nocivas que hay, que son los estimulantes, para encima hacer una puta mierda. Entonces suelo tomarlos con gente, que es algo que tomo muy poco, la verdad. Coca la última vez fue hace 11 o 12 años, y yo me metí muy pocas veces en mi vida. Speed la última vez fue en el 2003, y la anterior en el 99, me parece. Con el crack, sí, fumé en el... Yo que sé, nada, que pocas... No tomo mucho de estas cosas, pero con gente mejor. Depende de qué gente también, porque con gente que no conozco, no, porque se te pone a hablar un tío que no conoces de nada, y a rayarte la oreja de mala manera, y depende de qué situación... Yo no tengo ningún problema de decirle, mira, cállate, déjame en paz, que lo hago muchas veces, pero si estás en casa de un colega, y este colega es colega suyo, y tú no lo conoces de nada, y se va a crear una situación tensa, pues, como me pasó, no sé si fue la primera o segunda vez que tomé crack, que no me cago en Dios, yo me he fumado una pipa de crack para estar aguantando estebrasas durante todo el efecto, me cago en Dios. Entonces, con cuidado también con que los tomo, y los hepatógenos también, con cuidado con que los tomo, porque son engañosos, te pueden hacer desarrollar sentimientos sentimientos hacia personas, siendo algo un poco engañoso, o sea, sería un sentimiento que no desarrollarías por esa persona, si no fuera porque estás bajo ese efecto. Y encima, eso se queda de algún modo dentro de ti, al menos durante un tiempo, muchas veces. Entonces, yo procuro tomar en patógenos solo con gente a la que conozco, por la cual ya tengo un poco de... un poco claros los sentimientos que tengo por ella. El alcohol, pues mira, yo he vivido cinco veces, y gato yo siete. El alcohol, yo he vivido cinco veces así, todas ellas con gente, y creo que si lo hubiera hecho solo me habría muerto del asco, que ya incluso con gente me he medio morido del asco. Cosa más aburrida, Sosa, no me aporta absolutamente nada interesante, me aplatana, me cuesta más pronunciar, y poco más. Con la salvia de minorum, pues prefiero estar con gente, porque para mí es un rollo tan, 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 tan terrorífico, que prefiero estar con alguien. Aunque en el momento en el que esté bajo su efecto, muchas veces no soy consciente de que haya ahí otra persona. Sé que entro en un estado tan tenebroso y chungo así, que por poco que dure, que dure unos cinco minutos, así, prefiero que haya alguien ahí por si acaso. La única droga que creo que me hace sentir mal y que me genera así miedo. Con el 5.0 de MT, prefiero estar solo, nunca lo tomé con gente, es algo que me parece tan, tan, es que es una mezcla de placer con medio sexo contigo mismo, algo principalmente físico para mí. Hay gente que dice que es físico solo porque no se quede en los guantes y tal y cual. Yo también he leído por ahí, después de haberlo tomado, y dice que es principalmente físico. Hay gente que habla del buffo alvarius este, o Álvaro, como se hace, que es el sapo ese que tiene 5.0 de MT, pero tiene también 4.0 de MT, o no sé qué historia, sí, buffotenina. Y entonces, por eso, muchas veces, alguna gente dice ah, pues yo he probado eso y me causa esos efectos y yo, hostia, qué raro, tío. Porque yo el 5.0 de MT lo he probado como, no sé, 10 veces, quizás. Y para nada. Muy físico, principalmente, muy fuerte, quizás la experiencia física más fuerte que he tenido, por lo menos en términos positivos. Y... Y prefiero estar solo, porque yo lo de follar con gente ahí mirándome no me mola, ¿sabes? Y esto no es que tenga un carácter genital, precisamente, pero yo lo grabo en vídeos y alguna vez se le he puesto a alguna colega o algún colega y me dice pero esto es porno, colega. Sí, gismo mucho y no subo mucho. ¡Ay, guau, guau, guau! Bueno, nada, que quisiera yo compartir con nadie. El DMT también va, es un psicodélico, ¿no? Pero lo fumado me gusta hacerlo solo y la vez que lo tomé en forma de ayahuasca, pues bueno, mejor haberlo tomado como una persona, la verdad, porque es la primera vez y físicamente me metí una hostia a que no veas. Probé hace poco la changa y la fumé y casi la palmo ahí. No por el DMT, seguramente por los IMAO, vamos a los inhibidores de la mono-hominoxidasa. Un colega me hizo y me dijo te haces un bomb ahí con la pipa y un poco más o menos nos llena y tal. Me pasé un poco de la rosca y no podía respirar y lo pasé mal. Yo es la primera, la vez que más tuve la sensación de estar más para allá que para acá. O sea, más para allá de que me muero. Pero bueno, no, me morí. Igual hago un vídeo sobre el changa y hago un poco más el tema. El changa o la changa o no sé cómo la llaman. Tengo que fumar alguna otra vez que lo deje ahí y al mercado le cogí un poco de miedo pero a ver. ¿Con las veces de acepinas? Pues, casi prefiero estar con gente porque si no me quedo dormido. Aunque si estoy haciendo cosas y me voy por ahí al monte o lo que sea también me da igual hacerlo con gente que sin gente. Me vienen bien siempre que si no estoy muy nervioso. La pregabalina si la tomo en plan ponerme pues prefiero estar solo porque es también estar ahí muy a mi rollo y bien y estar como soñando y despertándome y no es desagradable. Los sueños no suelen ser desagradables y me despierto y estés un poco bien y así y cuando no estoy cuando no cuando no lo tomo en plan ponerme sino como tratamiento también prefiero estar con gente porque si no me quedo dormido aunque tomando las veces de acepinas y la pregabalina como tomo me olvido de gran parte de las cosas que ocurren o quizás sí, gran parte quiero decir la mayoría pero gran parte y sobre todo aquello que con las mezoidecepinas a veces es casi casi no recuerdo recuerdo muy de pasado cuando me lo dices lo recuerdo con la pregabalina y esto es a veces no me estás contando tío no me acuerdo de nada pero de cosas que han pasado antes ayer con el zolpidem que yo casi siempre que lo tomo para ponerme pues fumo algo de cannabis pues depende mucho porque la verdad es que me olvido de muchas cosas y me olvido de cosas que me ocurrieron cuando estoy solo casi me olvido más cuando estoy solo porque no tengo una referencia ahí de alguien y luego me encuentro trabajo que tengo que iba a hacer y de repente me lo encuentro hecho y digo hombre mira o me encuentro vídeos grabados que no tenía ni idea de que los había grabado eso me pasa también con el lorazepam y fumar a veces y con la pregabalina el lorazepam y el fumar a veces y lo cierto es que yo creo que me quita algo de chispa tanto estando solo como estando con gente entro más en un rollo de uuuh y no tanto no tan gracioso lo que pasa es que cuando tomo zolpidem es casi como estar con gente porque me pasa esto que nos pasa a muchas personas que me resulta curioso que sea un un efecto tan generalizado y sin embargo tan específico que es que sientes que hay gente a tu alrededor o que estás ahí con alguien y estás mirando para aquí pero ahora hay alguien esperando a que acabes con algo para hablar contigo decirte algo o la sensación de estar yo tengo la sensación de estar con más peñas si estoy con uno pienso que estoy con dos o con tres y si estoy con ninguno pienso que estoy con uno o con dos alguna vez he llegado a pensar que estaba con seis a sentir que estaba con seis y alguna vez me levanto la cabeza para decirles mira no sé qué y de repente digo hostia presione a nadie entonces el Zolpidem me cuesta no tomarlo con gente porque si lo tomo con gente gente de esta que normalmente llamamos gente estoy con gente y si lo tomo solo pues también estoy con gente pero gente no gente de esta que solo está ahí pero no está bueno y nada supongo que como siempre me olvidaré cosas y diréme cachis en la mar me he olvidado de y podría haber agregado esto todo eso pero a no ser que sea algo muy relevante pues no lo añadiré aquí porque no me gusta cortar y ya me cortó el fin de la batería y ya me fastidió que a mí me gustan así las cosas del tirón aunque a algunos les parezca que es una chapa porque tío tardas mucho son hablar coño vosotros que sois el anuncio de los micromachines este que hablaba de toda hostia que sí que yo a veces me trago y hablo lento y es esto de no tener tampoco ningún guión ni nada preparado ni hostias pero es que hostia yo veo a veces vídeos esos que os gustan de los youtubers estos que os gustan y tío pero si estás metiendo un corte de cada dos frases son claro o sea tenéis que acostumbraros un poco a que los seres humanos reales también existen y también hacen vídeos que tú no vas a saber tú no quedas con tus colegas y el colega dice dos frases y en cuanto le dices cállate hombre esperas a que diga no sé qué ¿verdad? ya tienes colegas que hablan un poco más lento que otros y esas cosas pues yo no tengo el cuerpo para ponerme a editar ahí como un cabrón ni me da la puta gana a mí no me gusta que un tío me diga para gustos hay canales y nada espero que estés bien que estés solo cuanto quieras que estés con gente cuanto quieras y que tengas cuidado con todo que las cosas están fatal como dice la gente siempre todo está fatal todo está fatal la nectarina es esta que te cagas aunque este año veáis ya te dije todo todo está fatal ¿qué tal?